Música Walter Moretti ese puño para festejar que te llevaste la la etapa regular y te gustó bastante la verdad que si, bueno, venía había largado muy bien y venía haciendo una muy buena carrera, bueno, tuvimos un toque de carrera, no me quejo después la estuve que remontar desde atrás y bueno, la verdad que fue un poco difícil porque la verdad que hay pilotos que están totalmente locos, no se corre así por lo que pasó en la recta principal, me decís si, en la recta principal en lo trabado, en todos lados hay un pibe que está loco, está loco pero bueno, lo siguen dejando correr no lo sancionan, pero bueno hasta que llegue a mayores esto y vamos a salir así en tan serio y vamos a lo personal a lo que te deja contento, por lo menos a vos y a tu grupo, que volviste a sumar y que te llevaste 10 puntos de la etapa regular para el playoff que es bárbaro si, la verdad que si ya tenía 8 puntos en el playoff y ahora ganar la etapa regular sabemos que es un empuje grande para el campeonato y bueno, vamos a tratar de mantener este ritmo y de seguir peleándola y ahora, ¿quién te saca esta ilusión para las 4 que quedan? bueno, se va a tener que cargar el karting y yo poner todo lo mejor como hasta ahora, la verdad que bueno confianza en el motor tengo porque me lo hace un amigazo digamos que lo hacemos todo en casa chasis y motor bueno, disfrútalo mucho bueno, muchísimas gracias